Cariño, pero muy bonito seré No importa que llegara Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que me encanta Que no duré Que nunca podré Descargar Que seas muy feliz Que encuentres amor Que nunca podré Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te atende y se daño No te vas a ir Que no te vas a ir 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 No me vas a ir Que seas muy feliz Mientras que yo Me sigo amado Me dijeron que son gritones este público, ¿cierto?